Vamos a la build de leveleo para el nigromante, esta build va a estar enfocado a los minions y va a ser para aleviar tranquilamente sin mayor dificultad, sin mucho estrés y sin necesidad de tener ningún legendario. Vamos a su habilidad básica, descomponer, esta habilidad es muy útil ya que cada 2.5 segundos vamos a estar generando un cadáver con lo que podemos volver a invocar a nuestros minions constantemente y sobre todo a nuestros magos. Además de esto, como mejoras tendremos descomposición potenciada y descomposición de acólito. Con estas dos mejoras, además de ganar algo de esencia, al usar descomponer tanto nosotros como nuestros minions, van a ser un 10% más de daño a los enemigos en descomposición. Con un punto en la habilidad y en cada mejora será suficiente. En las habilidades principales vamos a ir con torrente sanguíneo. Esta habilidad nos va a proporcionar un daño extra en área el cual aumenta en función de cuántos enemigos golpeemos. Además, con sus mejoras vamos a tener una mayor supervivencia. Esta habilidad la vamos a subir al máximo. Con la mejora torrente sanguíneo potenciado vamos a conseguir una curación del 2.5% de nuestra vida máxima al golpear a los enemigos. Si golpeamos a 4 o más enemigos nos vamos a estar curando un 2.5% más, básicamente el doble. Además, al bloquear la mejora torrente sanguíneo sobrenatural, cada vez que golpeamos a un enemigo con la nova de torrente sanguíneo, vamos a ganar fortificación. Esta va a ser del 1% de nuestra vida base. Vamos a recordar que los personajes fortificados reciben un 10% menos de daño. Además de torrente, también vamos a usar infestación como nuestra segunda habilidad principal. Con esta habilidad, además de hacer una buena cantidad de daño extra, vamos a aumentar el daño de nuestros minions gracias a sus mejoras. Primero, vamos a desbloquear la mejora de infestación potenciada, que va a ralentizar a los enemigos un 25%. Y luego, infestación sobrenatural, con la cual tanto nosotros como nuestros minions vamos a estar infligiendo un 15% más de daño a los enemigos con infestación. En las habilidades macabras y de cadáver, en este clúster vamos a mejorar al máximo la pasiva llamada dominio de guerreros esqueléticos. Esto va a aumentar el daño a la vida de nuestros guerreros esqueléticos en un 45%. En cuanto a las habilidades de maldición, que es en el siguiente clúster, vamos a mejorar al máximo la pasiva dominio de magos esqueléticos. Al igual que con la pasiva anterior, este nodo va a aumentar el daño a la vida de nuestros magos esqueléticos en un 45%. Eso sí, antes de mejorar estas pasivas al máximo, les voy a recomendar primero desbloquear la habilidad doncella de hierro. Con esta maldición le vamos a hacer daño a los enemigos que sean afectados por la misma cada vez que las hacemos daño directo durante 10 segundos. Luego, podemos maximizar las pasivas de minions que les comenté antes o podemos desbloquear las mejoras de doncella de hierro. Esto ya queda un poco en cada uno, en mi caso, primero desbloquearía las pasivas de minions. Ahora, en cuanto a las mejoras de doncella de hierro, tendremos doncella de hierro potenciada, que hará que doncella ya no gaste esencia, sino que ahora por cada enemigo maldecido nos va a dar 5 de esencia. Esto no funciona con enemigos que ya estén maldecidos por doncella de hierro. Como segunda mejora, vamos a tener doncella de hierro abominante. Esta mejora nos va a dar una mayor supervivencia, ya que nos va a curar un 5% de nuestra vida máxima cuando muere un enemigo afectado por doncella de hierro. También, vamos a poder optar por la otra mejora para tener un poco más de daño. Tenemos un punto de sobra que vamos a poder usar en lo que queramos. En mi caso, fui alternando entre la pasiva caparazón necrótico, que por cada cadáver generado por nuestras habilidades o por nuestros minions, vamos a ganar fortificación. Y la otra pasiva persecución del cegador, que nos aumenta la velocidad de movimiento un 5% durante 3 segundos cada vez que hacemos daño de oscuridad. Y por último, en la habilidad definitiva, en mi caso preferí mejorar al máximo la pasiva dominio de golem, que funciona igual que la de los guerreros y magos, es decir, nos aumenta el daño en la vida de nuestro golem en un 45%. Si querés ir con una definitiva, podés optar ya sea por ejército de muertos o tormenta ósea. También, vas a poder poner dos puntos en la pasiva del golem y un punto en una definitiva y de esta forma, tener bastante mejorado al golem sin perder la definitiva. En cuanto al equipo y aspectos legendarios, no vamos a necesitar ninguno para que la build haga su trabajo. En el gameplay, pueden ver que no uso nada que potencie a los minions. De hecho, en una de las Dungeons, me cae un legendario que potencia a los magos esqueléticos, dejándome invocar dos extra, pero no me lo equipo y terminé sin problemas la Dungeon. Cualquier poder legendario que potencie alguna de las habilidades que vamos a usar o a nuestros minions, nos van a venir de 10 puntos. Acuérdense de suscribirse al canal, les voy a dejar anclado en los comentarios el Discord de Diablo 4 hispanohablante, donde está toda la gente que está interesada en Diablo, pedir guild o prepararse para el lanzamiento del juego. Nuestro Discord de Chaos Gaming, para los que quieran entrar a la guild, ya somos casi 400 personas, así que acuérdense de anotarse si no se quedan afuera, les voy a dejar las páginas de Mundo MMO, donde tienen toda la wiki de Diablo 4, toda la información de MMOs, RPGs y de juegos actuales. Así que gracias a todos por el apoyo, acuérdense, de nuevo les digo de suscribirse al canal, me van a ayudar un montón, cada vez menos para los 20.000 suscriptores, y los espero para el próximo video. Muchas gracias. Gracias.